Hola Latinoamérica, bienvenidos a Live From E Latino, hoy con una invitada muy especial, porque Carlita está en Costa Rica con su libro Luna de Sal, bienvenida Majo Montemayor. Gracias por invitarme, qué buenos tus zapatos, bueno los dos, me encantan los dos, vamos a bailar, los tuyos si están como de antro, son como del closet de David Bowie, tal cual, pues yo creo que este programa va a estar muy especial, porque tú estás aquí obviamente, y también tenemos a las chicas ahí de invitadas, les vamos a hacer unas candidatas, les vamos a hacer sufrir, un poquito, va a estar buenas eso, pero para nosotros, luego tú nos das tu, recordamos un poco cuando tú fuiste chica ahí, sí, claro que sí, pero tenemos también muchísimas noticias, porque la semana pasada Lewis Tomlinson, pues se supo que va a ser padre, y esto por supuesto puso a temblar las bases de todo One Direction, porque no es la primera noticia que golpea la estabilidad del ex quinteto británico, esto justamente ocurrió dos o casi tres meses después de que Zayn Malik abandonó la banda, y por supuesto, pues esto atenta contra el futuro de One Direction. No, no, vas, por favor. No, o sea, de pronto pasa que las fans es como que, ok, bueno, tiene novia, bueno, me aguanto porque igual le al rato la corta, pero cuando ya tienen un hijo, es como el sueño de la fan de llegar al concierto y que la cargue y se enamore. De hecho, cuando tienen novios, está mejor, ¿no? O sea, te funciona en parejas de famosos, por ejemplo, vemos ahorita a Calvin Harris con Taylor Swift, a los dos les viene espectacular, pero si en este caso ya tener un hijo ya es más real, es como que ya eres más maduro, ya tienes otras responsabilidades, aunque tengas 24 años, ¿no? Pero bueno, sí, ahora está embarazada y luego encima Liam está comprometido, o sea, están creciendo. Bueno, es como un rumor. Bueno, sí, no está confirmado. Es un rumor de que Liam Payne está comprometido con su novia, Sofía Smith, y eso causó todo un revuelo en Twitter. La pobre Sofía Smith salió bastante insultada por las Directioners, que son un poco pues hormonadas y un poco histéricas, ¿no? Pues sí. Pues como toda chavita enamorada de su ídolo, ¿no? Ahora, sí es cierto que las boy bands tienen como etapas, no sé si se han fijado. Sí, claro. Pero bueno, estas etapas son como primero es la luna de miel, todos nos llevamos increíbles, somos muy felices juntos, mejores amigos y demás. Luego vamos imponiendo moda, luego tenemos un corte de pelo horroroso como los New Kids on the Block, ¿no? Por ejemplo. Luego, de repente, hay un pleito entre dos de los integrantes, en este caso de One Direction fue vía Twitter, ¿no? Y posteriormente llega él, embarazó a, anda con... Pero esas etapas, esas etapas se dan de manera orgánica o tú crees que son provocadas por alguien? Yo creo... ¿Es como un guión que se sigue o... Yo creo que de entrada, sí, claro, pero yo creo que de entrada también dentro de un grupo debe ser complicadísimo estar 24, 7, 5 personas. Sí, claro. Por muy amigo tuyo que sea, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Sí, entonces, orgánico para ellos a lo mejor sí lo es, pero obviamente que quien los maneja, o sea, dice, esto es un negocio y vamos a ver hasta dónde duran. Tiene que ser así. Y va a ser así porque hay que darles como ya como un reality show, ¿no? Y la gira del regreso de todos los grupos siempre es exitosísima. Exacto. Entonces también hay que ver, miras hacia allá el retorno de un grupo, una gira de reencuentro, pues siempre vende y mientras más problemática haya sido la separación todavía mejor. Ahora, Simon Cowell ya anunció que en el 2016 en teoría se van a tomar un break. Creo que ni siquiera tendría que ser en teoría, ya es algo súper necesario, según yo, porque, bueno, acá Simon lo dice, Simon es un experto aparte en hacer que... Fue el creador, fue el que los unió a ellos. Y es un experto en saber cómo funcionan estos ciclos precisamente, ¿no? A mí me parece muy chistoso de él que, bueno, cuando él empezó su carrera rechazó a las Spice Girls, rechazó también a Take That. Debe estar arrepintiéndose de eso toda la Spice, ¿no? Ahora le va... Y a Take That también. O sea, Take That en el 2000... El año pasado creo sacaron su disco de reencuentro y fue uno de los más vendidos en UK. Entonces, sí, claro que se arrepintió. Por eso ahora tiene que manejarlo como súper bien. Ahora, a mí me parece bien... Perdón. Se me parece bien interesante como, por ejemplo, tomamos Take That y, bueno, tenemos a Robbie Williams que tuvo una carrera en solitario súper exitosa. Justin Timberlake con Ensign. Exacto. Ahora, ¿quién será? Siempre hay como uno, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Yo creo que va a ser Harry Styles. Obviamente va a ser. Sí, ¿no? Siempre fue líder. Siempre fue con el mejor look. Siempre fue como que realmente sin él, de hecho, no hubiera sido creo que la banda. Lo cierto es que no solamente Simon Cowell habló y, bueno, como experto de la industria pop británica, sino también fue Lewis Walsh, que era el otro jurado de The X Factor, él dijo que, bueno, que básicamente las boy band tienen una receta del éxito, aparte de todo lo que tú nos estabas contando, las etapas que quemaban, eran como los ingredientes que tenían que tener, tenían que ser solteros, porque el fan base tenía que soñar con que ellos podrían estar disponibles para ellas. Entonces, esto definitivamente, pues, el supuesto compromiso de Liam Payne, el embarazo de la novia, amiga novia de Lewis Tomlinson, pues, rompe un poco con esa receta, como lo hizo con Boys On, que era otra boy band británica en el 2005, que Kate Duffy, pues, la novia de Kate Duffy salió embarazada y ese fue el principio del fin. Así que, según este experto, Lewis Walsh, pues, estamos viviendo como que los últimos meses de One Direction. Que, bueno, a veces los romances vienen bien en Hollywood. Vamos a ver si este es el caso, lo veo muy complicado, pero, por ejemplo, a quien le funciona súper bien es a Miley Cyrus, con Estela Maxwell, que, la verdad, además, bueno, es un ángel de victorias. No podemos culparla. Hasta yo, ¿eh? Hasta yo. No, claro. Qué barbaridad. O sea, la mujer es una muñeca. Es una muñeca. Aparte, bueno, fue descubierta desde los 18 años y creo al año ya estaba desfilando para Victoria, haciendo la imagen de muchísimas marcas. Es súper guapa. Y le está viniendo muy bien. Y ahora, pues, bueno, se dieron un tremendo beso porque siguen siendo rumores, ¿no? O sea, no hay un tuit. No hay una nota confirmatoria. Exacto. Pero tú, o sea, nadie se vea con sus amigas así. ¿O sí? No. Ah, ¿o dónde? Díganme dónde, por favor. No, yo. Quizá las amigas de Miley sí, ¿no? ¿Será? No, pero ya lo han hecho enseguida. No, bueno, pero ya agarrón de poca y todo. Eso es como, hola, ¿cómo te fue ayer, no? Eso es como, hola, ¿cómo nos va a ir hoy? ¡Hola! Que a ti te encantaría, ¿verdad? Tener unas amigas así cerquitas. Oye, pues, la verdad es que sí hay que nos pasar la receta. Yo creo que mercadológicamente les va muy bien. Les está funcionando. Sí. O sea, fuera de... Es que fíjate que ellas, cuando las atraparon y las fotografiaron en este beso que se dieron, fue justo cuando estaban grabando un video de Miley Cyrus en el que Stella Maxwell tiene una aparición estelar. Entonces, el paparazzi, el video que hay de estas fotos, ellas se dan cuenta de que hay alguien fotografiándolas y como que no hace nada. No, pues hasta... Pues es que sí, es que a ver, no vas a dejar de seguir besándote con Stella por el hecho de que te está grabando un paparazzi. Oye, pero aparte me encanta cómo hacemos la distinción con Stella, no con Miley, con Stella. Ah, sí. O sea, digamos que sí hay una diferencia, ¿no? Sí, poquito, poquito, pero sí mercadológicamente, la neta, les viene muy bien porque además por ahí hay un rumor también de que Stella quiere eventualmente dedicarse a la música y supuestamente Miley Cyrus la va a ayudar a grabar este primer álbum que ella ya está planeando. Ah, no. Entonces, es un buen gancho, ¿no? Creo que sí, creo que se van a poner tatú. Ay, uh, yo lo he escuchado en otro lado. No, 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 no. Estoy teniendo como un... ¿Un déjà vu? Sí, cañón. No, pero la verdad yo creo que sí les funciona y que evidentemente también, como va a sacar nuevo video, este tipo de cosas ahorita están... Claro, tenemos un mes hablando de Stella, 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 pues vamos a ver el video, va a romper récord en YouTube. Claro. Además también sucede que la semana pasada se supo, se confirmó que Liam Hemsworth, el ex prometido de Miley Cyrus, pues está saliendo con su coestrella en la película Día de la Independencia. Entonces yo me imagino que Miley pues de alguna manera dijo, ah, mi ex está saliendo, ya está saliendo con alguien, yo también voy a enseriarme, yo también quiero... Estela, ven acá, ahí hay una cámara. Sí, ahora sí aplica el, tú tienes novia, yo también tengo novia. Así que la competencia es... Oye, y además Liam debe de estar así arrepentido, ¿no? O sea, hubiera podido verlas de cerca. Ah, ambas. Bueno. O a lo mejor sí, 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 sí son amigas, a lo mejor él también sigue siendo amigo y siguen pasando cosas. ¿Viste? Mira, Liam es una mente muy despierta. Bueno, lo que sí, déjenme decirles, vamos a tener que despertar, ¿a quién quieren que vamos a despertar? ¿A quién? A nuestras invitadas, que son las chicas finalistas de la chica ahí, a las cuales nos vamos a poner a sufrir con unas preguntas. ¿Qué les vamos a hacer? Vamos a hacerle unas preguntas que ya le hicieron a otras chicas en concursos de belleza. Y esas chicas no contestaron tan bien. De hecho, se hicieron como muy, muy famosas por ser las peores respuestas de la historia en concursos de belleza. Y vamos a ver si nuestras chicas ahí, pues, de alguna manera salen airosas de esta prueba que les vamos a hacer. Bueno, y es que esas preguntitas del certamen de belleza son una cosa. O sea, ¿cuál fue la pregunta así más complicada que te hicieron? ¿Sabes? Yo no he tenido una como de concurso de belleza, pero sí la típica de cómo te ves en 10 años y todo así de, no sé ni lo que voy a hacer mañana. Claro. O sea, ¿cómo vas a ver en 10 años, no? Wow, sí, son fuertes. Pero bueno, a ver qué tal salen las chicas. A ver qué tal, veámoslas a Fernanda Valenzuela, Fer Althussar y a Paloma. Y ahora sí estamos con las finalistas de la chica. Les presentó a Fernanda, a Paloma y a Fer, que es la baby Fer. Y ahora sí que las vamos a poner a sufrir. Como siempre. Sí, siempre nos están molestando. No, pero en realidad esta vez, es que siempre pasa, ¿no, Juanpi? Que en los certámenes o en los concursos, pues, están las preguntas un poco incómodas que las ponen nerviosas, ¿las ponen nerviosas? ¿Sí? Les pasó en el casting, ¿no? No, 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 estamos súper bien. Sí, ajá. Sí, son nervios. Ahora, estas preguntas sí van a estar muy complicadas, realmente. Entonces, Juanpi, explícales la dinámica. Bueno, seleccionamos tres preguntas de distintos certámenes de belleza anteriores, en las cuales las otras candidatas contestaron muy mal. Bueno, ya tenemos una ventaja. Ya tenemos una ventaja. De inicio. Eso cree. Así que ahora se las haremos a ustedes y veremos, juzgaremos, nosotros y el público también, que tan bien lo respondieron. ¿Se animan? Perfecto. ¡Venga! Sí. Bueno, pues, comenzamos contigo, Fernanda. Ok, perfecto. Ok, pues ya. Vamos, comenzamos. Venga. Venga, venga. Y ahora sí, el momento de la verdad. Estamos con Fernanda Valenzuela, Miss Tlacotalfa. Te vamos a hacer, Fer, una pregunta que le hicieron a una candidata de Miss Honduras 2009. Tienes 30 segundos para contestar que comienzan inmediatamente después de que el animador de Miss Honduras termine de hacer la pregunta. Veamos. Si usted tuviera la oportunidad de que se le cumplieran tres deseos, ¿cuáles serían estos tres deseos? Tiempo. ¿Cuáles serían mis tres deseos principales? Ok. Ok, el primero sería ser chicaí. Y el segundo, la igualdad de género, pero mundial, no solamente nuestro país. Y la libertad de expresión. Me gustaría que todos nos pudiéramos expresar como... ¿Cómo lo estás haciendo? Ah, como lo estoy haciendo ahorita. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué contestó esa candidata de Miss Honduras 2009. A ver qué tan bien o qué tan mal lo hiciste. Ok. Nunca la va a ser aquí. Estar con mi familia, tener mucha salud y ser muy inteligente. Bueno. A un show, yo creo que sí, superé su prueba. Sí, sí, sí. Lo que sí es que le salía mejor a la voz. La voz, sí, no, como que... Muchísimas gracias, Fer. Vamos con la otra, Fer, por favor. Venga. Bye. Bye. Y aquí estamos con la menor del grupo, Fer Althusser. A ver, voy a asalentar. Corto, corto, largo. Eso. Corto, corto, largo. Así ya. El mimú de Miss. Miss, Miss, que Miss Chilanga. Miss Chilanga, Miss DF. Pues bueno, señorita, tenemos una pregunta para usted. Ok. Pero primero vamos a verla con el video de Miss Venezuela 2009. Adverts. ¿Qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Y como es tiempo. Yo creo que es más difícil pedir permiso 100%, porque pedir perdón, pues al final yo creo que... Yo cuando me equivoco, digo como... O sea, sí, me equivoqué. No quiero decir una grosería, pero la fregué, la regué. Y pues ya lo hice. Y como que puedo sacar como argumentos de por qué lo hice, qué saqué bueno de lo que pasó. Siempre yo creo que hay que ver el lado positivo. Por más feo que haya sido lo que hiciste de poder ser, le sacaste algo bueno, entonces, ¿qué? Mejor hacerlo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a ver qué contestó esta candidata de Miss Venezuela. Es más difícil pedir permiso o pedir perdón, porque pedir perdón es como que... Yo creo que sí la gané, ¿no? Ay, no. Ay, no. Yo creo que ya puedo concordar y ganar. Y de ahí salió el rap de Caló. No, no sé. Definitivamente contestaste mucho mejor que la canción. O sea, ella ni siquiera respondió nada. Exacto. Vamos. Pues bueno, ahora que ven las respuestas de las finalistas de las chicas, y tienen que votar, ¿no? Sí, y cómo, a ver, bueno, aquí aparecen en pantalla donde pueden votar, pero también siguiendo el hashtag, que es Live For Me Latina. Y ahora vamos con la tercera y última finalista de Chicaí, Paloma Pedralles. Gracias, Fer. De nada, mi amor. Y ahora vamos con la tercera finalista. Ella es Paloma Pedralles. Miss B también, ¿no? Aunque le vamos a hacer una pregunta que le hicieron a una candidata de Miss Colombia 2008. Uy, sabor. Ya sabes la dinámica, sabor. 30 segundos. Vamos a ver la pregunta. ¿Usted cree que la mujer es el complemento de nombre? 30 segundos. Ok. Yo creo que desde la anatomía, los dos somos diferentes. Para ser una pareja, te podrías complementar, pero yo creo que es necesario que cada quien explote las virtudes de tanto si eres mujer o como hombre y que explotes la mayor parte, la mayor, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedes llevar a cabo tu vida? De pareja o individualmente. Pero, pues, explotar los valores que tienes y las virtudes dentro de tu género. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué buenas. Bueno, esas fueron las tres candidatas de Chicaí contestando todas las preguntas. Ah, no, no, no. Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta, por favor. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. No, no, no. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Ay, no. Qué, qué dijo, qué dijo, qué dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, creo que sí te fue mejor, ¿eh? Seguro. Gracias, Paloma. Llamamos a las Fernandas. Gracias por venir al programa. Y por favor, sean ustedes las que inviten a verlas. No se olviden vernos en chicaímexico.com. Estamos ahí a partir de mañana a las 5 de la tarde pueden ver el reality. Y que puedan votar por su favorita en t-procés.chicaímexico.com. O sea, por mí suena de medio. Más por mí, más el pornápolis. Porque ellas complementan al complemento del complemento de la comprensión y del amor. Muchas gracias. Gracias, chicas. Las vemos mañana. El público la tiene difícil, ¿eh? Porque son tres niñas súper despiertas y súper guapas. La cámara las quiere, ellas quieren. Pero con estas respuestas, ya no sé. Oye, es que estuvo complicado. Miren, miren, vamos a las recomendaciones porque estamos corto de tiempo. Así es. Bueno, pues déjenme les digo que regresa ahí el programa que critica a la moda de la manera más audaz y ocurrente. Cuídate de la cámara, regresa. Y tenemos, bueno, a los mejores expertos como Aldo Rendón, Selena del Villar, Raquel Besudo, Eddie Small. Todos ellos juntos, bueno. Daniela, ¿no? La ex-Caba. Daniela Magun. Daniela Magun también. Entonces, imagínatelos todos juntos hablando y criticando lo más in y out de la moda. Bueno, todos juntos. Va a estar bueno. Exactamente. Este jueves a las 10 de la noche. Así que, pues bueno, no se lo pueden perder porque de verdad que hay mucho que cortar y criticar. Hay que cuidarse de la cámara. Hay que cuidarse. Ups. Yo les tengo una recomendación muy especial a todos los amantes de Disney y de Pixar. Te gusta. Entonces, escucha con atención porque hay una nueva teoría que está circulando en las redes después del estrenos de Intensamente, la última película de Pixar, que relata toda la unión que hay entre algunas de las películas anteriores de este estudio. Entonces, dicen que Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, es en realidad uno de los Monsters, Inc. que vino. Y bueno, bueno, es una teoría increíble. Hace un vínculo con Wally, con Monsters, Inc. y con Intensamente. Tienen que leer este artículo. Yo les voy a dar el link para que lo lean en mi Twitter, en Mr. Aspartame. Voy a estar poniendo, ahorita mismo apenas terminamos el programa, voy a poner el link para que todos ustedes lo vean. Y de verdad está súper interesante. Y suena como muy verídico todo. Yo tengo la teoría de la conspiración, o sea, lo hicieron creado, pensando en mí. Ah, ¿no es cierto? Ah, sí, tú fuiste a la inspiración. Yo fui a la inspiración. Oigan, hablando de inspiración, yo les tengo una recomendación de música electrónica, que ya saben que es lo mío. Viene este sábado Tomorrowland Unite. Tomorrowland es uno de los festivales más importantes de la escena electrónica que se lleva a cabo en Boom, Bélgica. Y bueno, para los que no hayan tenido chance de ir, que además es una experiencia espectacular, pues bueno, ahora vamos a estar dos continentes unidos vía streaming, ¿no? Por un lado va a estar Mumbai y por el otro lado va a estar México. Y se van a estar transmitiendo, además de tener talento local, se van a estar transmitiendo los sets de Armin Van Buren, de Martin Garrix y también de Dimitri Vegas and Like Mike, ¿no? Pero la última vez que ocurrió esto, un streaming, fue en Brasil. Y en ese streaming se anunció que Tomorrowland visitaba Brasil. Entonces, ahorita hay una súper expectativa, porque probablemente el sábado se anuncie que viene Tomorrowland a México. Ah, súper bien. Estaría increíble, ¿no? Sí, sí, increíble. ¿Dónde tengo que aprender los nombres de los 10 años? Va a ser en el Palacio de los Deportes a partir de las 11 de la mañana, es el sábado 25. Ah, buenísimo. Qué padre. Vamos a estar muy al pendiente. Muy buenas recomendaciones. Vamos a ir, ¿no? Claro. Por favor. Vamos a decir a ver si sí. Mira, y mañana, recuerden mañana sintonizar en chicaimexico.com el segundo episodio de este reality, donde las dos Fernandas y Paloma, pues, compiten por el título de Chica y México. También pueden votar ahí mismo en chicaimexico.com. Mañana a partir de las 5 de la tarde hora México. Y recuerden que nosotros nos veremos con ustedes el próximo martes a la misma hora por ionanlatino.com. Recuerden que si les gustó el programa, pues, recomiéndenlo. Está disponible en ionanlatino.com y en nuestro canal de YouTube. Así es. Majo. Perfecto. Un súper placer. Gracias. El placer fue todo mío. Muchas gracias a todos. Espero que vuelvas. Por favor, invítame otra vez. Segurísimo que sí. Con todo gusto. Y bueno, no olviden utilizar el hashtag LiveFromMeLatino. Nos vemos a la próxima. Bye. Chao. 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 Chao.